¿Ya? Ahí está. Ok. Buenos días. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día ya. Es en este momento, ¿verdad? Pues le agradezco a mi Dios por estar yo aquí, ¿verdad? Hace mucho que no tiempo que no tenía esa oportunidad para compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Y pues en este momento voy a hablar un poquito sobre el tiempo, David. Este, el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo. Comenzando yo la transmisión, quise decir, ¿verdad? Que gracias a Dios por su tiempo. El tiempo es valioso, muy valioso. El segundo, el segundo que, que acabo de pasar, ya no voy a volver. Entonces, creo yo, ¿verdad? Que es muy valioso el tiempo que usted me va a dar. Y escuchar y yo compartir con ustedes. Dice que todo tiene su tiempo. Todos tienen su tiempo, ¿verdad? Debajo, dice, del cielo y debajo de la tierra. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Ahora, quizás no vaya, no vaya este estudio con lo que voy a hablar, pero sí, ¿verdad? Porque en este, en este, en esta oportunidad voy a hablar, ¿verdad? De algo que el señor hizo, ¿verdad? De algo que el señor hizo y él tenía su tiempo. A todo el tiempo, ¿verdad? Dice que, que todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. En primer lugar, vamos a ver que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Verdad? Como sale la luz del sol y como entra la, y como entra la noche, ¿verdad? El señor tiene sus tiempos. Todas las cosas. Ahora, el número dos, todas las cosas tienen su momento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, este, yo andaba apurada para poder entrar a compartir con ustedes. Y ya se me estaba viniendo el, el, el tiempo, ¿verdad? Era el momento de yo estar aquí. Pero, antes de seguir adelante, yo quisiera hacer una oración, ¿verdad? Para que el señor me ayude. Señor Jesús, gracias le doy en este momento porque usted ha sido conmigo y usted me ama. Señor, gracias, señor, por este momento que el señor me ha dado. Y pues le agradezco por este tiempo que yo voy a compartir con mis hermanos y las personas que, que el señor, David, está muy alto el teléfono, por favor, estoy escuchando. Ok. Ahora, perdón, hermanos, pero es que me desconcentra, ¿verdad? Y este, cada momento de nuestras vidas, bueno o malo, es un regalo para el crecimiento de las, de los tiempos de Dios. Algunos, algunos, ¿verdad?, de nuestros tiempos son felices, algunos de nuestros tiempos son tristes, algunos de nuestros tiempos son productivos y algunos inspiran paz, a otros también hay dolor. Hay diferentes tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, está diciendo ahí que hay felicidad, hay tristeza. Nuestros tiempos producen, algunos inspiran paz, ¿verdad? Y hay otros inspirándolos, ¿verdad? Nosotros pasamos por un tiempo difícil, y lo digo, hermanos y personas que me están escuchando, pasamos por tiempos difíciles. El mundo está pasando por tiempos difíciles. Y parece que podíamos decir, ¿verdad?, que nuestro Dios no escucha. Podríamos decir que nuestro Dios ha cerrado, ¿verdad?, sus oídos al clamor de las personas. Pero Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Y el Dios, y el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad?, saber. Lo importante es que nosotros debemos de estar confiados en lo que Dios quiere para usted y quiere para mí, ¿verdad? Porque estoy hablando de tiempos, ¿verdad? Porque estoy hablando de esto, porque hay un pasaje en la palabra de Dios, que habla, que parece que Dios, perdón, Señor Jesús cerró los oídos y no escuchó. Pero realmente, ¿verdad?, es que no era el tiempo de Dios, ¿verdad? Ahora voy a leerles Marcos 7, 24. Ahí está, ahí está la introducción, ¿verdad?, de lo que yo tenía que decir. Marcos 7. Marcos 7 y 24 al 30. Dice así, había, ¿verdad?, que una mujer, la fe de una mujer, sirofenicia. Esta mujer era cananea, era pagana. Pagana quiere decir, este, porque el Señor Jesús vino a los judíos, ¿verdad? Y, gente, que era, por decir, como nosotros los gentiles, el Señor vino a los judíos y, pues, nosotros somos gentiles. Bueno, esta mujer era de una región que, que, este, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, entrando, dice, entrando en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. El Señor Jesús, quizás, en ese momento, Él quería descansar, está un poquito cansado, quizás. Quería reflexionar, quería orar, no sé, solamente Él sabe, ¿verdad?, pero Él no quería que la multitud, que lo seguía, este, Él supiera dónde estaba. Pero el Señor no podía esconderse, el Señor no podía, este, estar en un, sino que el Señor, aunque, aunque la gente ya lo seguía. Esta mujer, supuestamente el Señor vino a los judíos, pero esta mujer se dio cuenta y tenía un problema, una necesidad muy grande. Y lo buscó, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, o luego que oyó que Él vino, se postró a sus pies. Aún, que dice el Señor, pues, tú no eres de aquí, el Señor espera, ¿verdad?, que nos postremos ahí, ante Él. En este, en este tiempo, ¿verdad?, y voy a, a volver a la necesidad que nosotros, como, como familia tuvimos, este, nos, Él esperaba que, que fuéramos a Él, que le pidiéramos, que le, que le diéramos gracias de lo que el Señor, que nosotros queríamos. Dice, la mujer era griega, de nación, y le rogaba, le rogaba al Señor que echara afuera a su, a, a su hija, al demonio. Pero Jesús le dijo, primero, que se sacien los hijos. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad?, esta mujer, pues, no era, era, dice, griega, y el Señor venía, primero dice la palabra de Dios que vino a los judíos, ¿verdad?, pero ellos, ¿verdad?, pues, no lo, no lo recibieron. Dice, eh, los judíos eran hijos, eh, dice, Él fue, le puso en, en Israel, los de Israel eran sus hijos, y los pagamos, éramos, eran como perros, así, así se le llamaba, como perros. ¿Verdad?, 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 pero dice más adelante, luego Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien echar el pan a los hijos y echar, y echarlo a los perrillos. Los perrillos eran aquellas personas, ¿verdad?, como esta mujer. Lo primero que hizo esta mujer, porque si a usted le dicen perro, porque no es judío, este, ¿qué va a hacer? Usted quiere la salvación, usted tiene la salvación, usted quiere un favor de Dios, un favor de Jesús, ¿verdad?, es tragarse su orgullo. Esta mujer lo hizo, ¿verdad?, y otra de las cosas muy importantes que hizo esta mujer es reconocer, ¿verdad?, reconocer quién, quién era en realidad Jesús, y que Él solamente podía hacer el milagro a su hija, ¿verdad? Dice más adelante, dice, porque la respuesta de Jesús, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, Él vino primeramente a predicar el reino de Dios. Después, después venía, pues, a estar con la gente, a hacer milagros, pero lo primero que el Señor quería es que lo reconocieran como que Él venía a predicar el evangelio. En segundo, vemos, ¿verdad?, por ejemplo, como la boda de Cana, ¿verdad?, la María, que ella quería que inmediatamente Él comenzara a hacer milagros, y lo primero era, ¿verdad?, era venir a predicar el evangelio. La fe, la fe, la aprobó Jesús con esta respuesta. Ahora, dice, respondió y ella le dijo, Señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces, le dijo esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido de su hija, y ella estaba acostada en la cama. Qué hermoso, ¿verdad?, vemos que esta mujer se mantuvo firme, ella sabía que él solamente podía hacer el milagro, no personas alrededor de usted, no lo que usted tiene por dinero, no su casa. Hay veces la protección de nuestra casa, nos sentimos tan seguros ahí, que no va a pasar nada porque estoy en mi casa, ¿verdad?, pero el Señor nos prueba, aún en nuestra casa vienen las necesidades, las pruebas, ¿verdad? Y a veces no reconocemos al Señor, reconocemos, y no estoy diciendo que la medicina sea mala porque Dios la permitió. Reconocemos nuestro trabajo, el proveedor de nuestro hogar, y no digo que el trabajo sea malo, porque el Señor quiere nuestro corazón. Confiamos más, confiamos más en lo que tenemos o lo que somos, que en el Señor, ¿verdad? Esta mujer, no sé si tendría bienes, no sé si tendría cosas materiales, pero él confió, ella confió en el Señor, ¿verdad? La mujer reconoce al Mesías y guarda silencio, el Señor guarda silencio un tiempo, pero después él ve la fe grande que tenía esta mujer. Hay otra cosa que hizo el Señor, la mujer, primero reconoce que él es el Mesías, y hay otra cosa que la mujer insiste al Señor y se humilla ante él y persevera. Hay veces nuestras oraciones son tan limitadas. Señor, gracias te doy y te pido, pero no lo alabamos, no lo glorificamos, no le damos honra y gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, debemos de pedir con humildad, ¿verdad? Ser insistentes al Señor. Si tiene usted una necesidad de salud, insístale al Señor, pídale, pero no le pida gritando y exigiendo, sino con humildad, ¿verdad? Esa mujer le pidió con humildad, ¿verdad? Y fue perseverante, ¿verdad? Entonces fue cuando el Señor Jesús se rindió y hizo el milagro. El amor, hay otra cosa muy importante, el amor a los que necesitan para obtener nuestras necesidades, no capricho. Debemos de amar, ¿verdad? A nuestro Dios y pedirle por nuestras necesidades para poder obtener, ¿verdad? Lo que necesitamos y no caprichos, porque a veces queremos un carro del año. ¿Y qué va a hacer usted con un carro del año? A lo mejor sí, si usted lo tiene, qué bueno. Gracias a Dios porque lo tiene y dé gracias a Dios porque lo tiene. Si tiene un hogar hermoso o humilde, dé gracias a Dios, ¿verdad? Pero no pida caprichos. Ahorita, ahorita quiero, ya casi para terminar, quiero decirles que ahorita hay mucha necesidad de salud alrededor de usted. Ahorita, por ejemplo, ayer abrí mi face y un sobrino de mi esposo tenía una hijita, no sé, 16 años, y murió. Es de agua prieta. Qué triste. Es su hija. Entonces, también ahí vemos, ¿verdad?, que también están sus primas enfermas, las primas de ella. Y podía hacer la lista grande, mis sobrinos, podía hacer la lista grande. Ahorita usted tiene que doblar rodillas y decirle al señor, señor, aquí estoy, humilde, ¿verdad? Y le estoy pidiendo por esto. Mi nuera, le digo a mi esposo ayer, le digo que ayer dormí tranquila. Ya tenía muchas noches que no dormía tranquila. Porque primero fui yo, luego mi esposo y luego mi nuera, Adela. Y ayer dormí tranquila, un poquito más tranquila. Porque tenía una necesidad muy grande en mi corazón. Y era la salud de mi nuera. Y agradezco a Dios porque no está el 100, pero ya va caminando. Entonces, nosotros debemos de ser humildes, pedir y dar lo que usted es, pero con amor. Bueno, agradezco mucho, ¿verdad?, por la oportunidad, ¿verdad?, de estar con ustedes. Sigan siendo unas personas que reconozcamos que Dios todavía hace milagros. Que Dios, este, debemos de ser humildes, insistir en las cosas que necesitamos. Uno, ser humilde y perseverar para tener lo que el Señor quiere darnos. Porque tampoco vamos a exigir, ¿verdad? Y una de las últimas cosas que voy a decir, amar a los que necesitan. Amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos, vayamos caminando adelante. Y que el Señor bendiga su vida. Y que seamos unas personas que digan, está. Porque cuando oramos, cuando decimos, cuando amamos, se nota en nuestro rostro. Le agradezco mucho su tiempo, porque comenzamos con el tiempo. Le agradezco mucho, este, que me hayan escuchado. El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y cada, cada dice, cada y todas las cosas tienen su momento. Cuando usted pida, espere. No exija. Cuando usted le pida al Señor, espere. Y el Señor le va a dar la respuesta. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Quiero decirles que estoy agradecida con Dios por este tiempo. Y quiero decirles que mañana nos vamos a conectar a las 12. Para tener nuestro culto, ¿verdad? O internet, también, o asistir, ¿verdad? Y pues, quiero decirles que agradezco a Dios por las personas que se conectaron y se van a conectar. Y, este, nos vemos mañana. Agradezco a Dios por mi familia. Que el Señor bendiga sus vidas en esta mañana. Nos vemos mañana. Bye.